Sos el hermano de Johnito, para mí ustedes son de mi familia, lo digo con todo respeto. ¿Cómo te encuentras querido? Bien, bien, venimos un fin de semana distinto, corriendo en el autódromo de Rafaela, que es mucho más rápido que el resto de los circuitos, así que bueno, ha sido una experiencia. El más veloz del país, ¿se siente una granina especial? Sí, la verdad que sí, sobre todo las primeras vueltas quizás, hasta que te vas acostumbrando a andar tan rápido y bueno, también en carrera, que realmente largamos todos muy juntos y bueno, creo que se dan lindas carreras acá. En alguna oportunidad, yo tuve el placer de invitarte varias veces a que compartas con nosotros, pero a veces tenés muchos compromisos al respeto, pero en cualquier oportunidad va a ser un gusto que estés saboreando un asado con nosotros. Estaría bueno, la verdad que estaría bueno, le tengo que decir a Mauro, a Juan, a Mariano, a todos y tratar de acercarnos. Yo quiero decirte una cosa, que este reportaje que yo te estoy haciendo, luego, esto va a ir a una casilla, donde ya tu hermanito está acá, yo hice una casilla rotulada, que está hermosísima, y donde está su donito, un marianito y todo eso y lo tanto. Pero ahora que ya te entrevisté a vos, vos también vas a ir a esta casilla con el nombre correspondiente acá. Es espectacular, buenísimo. Así que ahora, como finalización, que me dejen los saludos para el popular, Mariano y para la sangre, y lo que más no. Bueno, un saludo grande para él. Para él, para el popular. Para eso, para el popular. Y estoy esperando tu grito popular en Zapucay. ¿Uno? Quiero uno, quiero uno. ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! 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 ¡Gracias!